eso es la ruta para irnos al regarrobal si volteamos la cámara salimos a la Panamericana pero volteamos acá y esta rutita no la conocía ¿por qué no me han contado que tenemos una nueva ruta? ay que chévere bueno voy a entrar por acá a ver por donde salimos bueno amigos vamos a empezar esta ruta miren como pueden ver tiene jueguitos tiene ciclovía fuchicas son lo máximo bueno ojalá no aparezca el amigo el mejor amigo del ser humano un perro el peor enemigo de un motero pero wow estoy realmente sorprendido con esta avenida bueno como podemos ver estamos en la parcela no sé parcela 2 creo las brisas algo así no sé cómo se llama esta zona es algo nuevo para mí pero me gusta mira hay bastantes jueguitos tal vez lo lo malo lo malo de esta avenida es que me he comido ya como 3 bachenes y creo que faltan más Pero que chévere Como siento que le han dado vida A mi ciudad Porque pertenece a Hilo Siento que le han dado vida Bueno, como les dije, otro Baden Yo me imagino para que no corran Y está bien, está bien Previniendo los accidentes Pero me parece que están muy juntitos No sé, eso es lo que me parece Hay gente haciendo deporte, trotando Es chévere Parte de Me imagino que también Para cortar camino O llegar más rápido a la garrobal No sabía, no sabía Estoy maravillado Ahí está, brisas del mar Propiedad privada Bueno, no sé si se llama la zona O sea, solo esa asociación Pero está bien Uy, allá vemos un edificio blanco Espacioso Esa mansión es la casa de alguien Ahí vive el alcalde ¿Cómo es? Vamos a averiguarlo Hay otro Baden Es lo que les digo Hay muchos Badenes La verdad O sea, si transitan por acá Ya pues Ya saben a lo que se meten Más bien Alguien que me pueda decir ¿Cuándo se hizo esto? ¿Cuándo se inauguró? Soy el único tonto Que no sabía Todos ya sabían ¿Cómo es esto? Por favor Ilumínenme Bueno Voy a ir a conocer Ese edificio blanco Si la vida fuera estable Todo el tiempo Yo no bebería Ni más gastaría la plata La arena Polvo y piedra Ha evolucionado Oye, si no me creen Miren Mercado De abastos El agarrobal Qué bacán Qué bacán Ay, ay, ay Vamos en Bueno Tienen camarita de seguridad Me parece bien Servicios higiénicos Al lado derecho No sé si cobran O no cobran Hay poca Poca afluencia De personas Uff Pero para qué Está bien bonito Ah Plantitas Para cosecha Bueno Es Literalmente Es pequeño Agradable Fresco A ver Vamos al segundo nivel Oye, pero está chévere No conocí esta vaina Un pequeño auditorio Tremenda Tremenda ¿Será que es una pista de baile? Uff Así se mira la parte Bueno amigos Lo que empezó Como una curiosidad De dónde iba Esa avenida principal Y venimos a dar con el Bonito mercado Central de Abastos Otra cosita Esta plaza Mira Apuesta de Saluela Garrobal Las famosas esculturas Las famosas esculturas Y a las calles anchas Hasta Serenazgo Voy a venir otro día Amigos Y voy a hacer creo Una parte dos Me ha gustado esta Esta nueva travesía En mi mente Estaba tierra Piedra Polvo Esteras Palitos Los tres chanchitos Soplaré Y suplaré Y tu casa se derrumbará Pero no Totalmente equivocado Hasta mejor Hasta mejor casa Que la mía Tienen Ay, ay, ay A ver Garrobal Bueno Santa Rosa Los amigos de Santa Rosa Se han vuelto poderosos Si me ha gustado Uy mira Ya también hay Una cerámica No sé qué hay Pero ya me ganó la hora Voy a hacer una parte dos Otro día voy a venir Con más tiempo Si alguien puede decirme En los comentarios La primera avenida Que les mostré Garrobal Santa Rosa La que llega En el mercado de abastos Que día se hizo Sería lo máximo Para aprender un poco